Desde la Concejalía de la Mujer, vosotros sabéis que nosotros estamos trabajando durante todo el año por medio del CAVI con el tema de violencia de género. Cuando empezamos a preparar esta campaña, nos sentamos toda la Concejalía junto con el CAVI y decidimos hacer una serie de cosas que van puestas ahí. Pero la gran sorpresa para la Concejalía de la Mujer fue que nuestros amigos de juventud estaban también con una gran inquietud con el tema de la violencia de género. Os digo que fue una gran sorpresa porque la gente joven esté cerca de nosotros y que piense un poco lo mismo que nosotros, pues es señal de que en un futuro quizás tengamos menos problemas de los que estamos teniendo hoy en día. Sobre todo que una persona joven esté concienciada y no piense, ah, eso le pasa a otra y no me pasa a mí. Pues creo que es lo más importante de todo, el pensar que nos puede pasar a todos en cualquier momento o que a lo mejor tenemos a alguien cerca que le está ocurriendo, pero que por desconocimiento, por pensar que no me puedo meter en ello, por pensar, yo qué sé, es que realmente si tuviéramos las claves, como un día le dije a María Jesús cuando me entrevistó, cuando salí como concejala, le dije que si yo tuviera la clave, pues a lo mejor me haría de oro, pero de oro emocionalmente y sentimentalmente. La Concejalía de Juventud, todos los coordinadores, todos los trabajadores verdaderamente están muy implicados con esta campaña. Estamos ilusionados en que puedan y salgan bien todas las actividades y desde luego trabajamos con el pensamiento de que lo que se haga hoy se verá también un poco en el futuro. El trabajar con jóvenes, el sensibilizar a los jóvenes en este tipo de temas ayuda a que, como muy bien decía Clara, en un futuro podamos haber erradicado por completo o en cierta medida parte de las situaciones que hoy no nos gustan que sucedan. Yo quisiera dar las gracias también a las entidades y organizaciones asociativas y personas que se han unido a trabajar en esta campaña, tanto con Juventud como con la Concejalía de Mujer. Particularmente subrayar el esfuerzo que ha hecho el programa de voluntariado de la Concejalía de Juventud, el programa Implicados que coordina una compañera, Curra Alonso, que es, digamos, quien ha hecho el grueso del esfuerzo para que hoy podamos ofreceros este programa. Y también subrayar que entre las asociaciones que colaboran hay una AIG, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, que es otro exponente muy claro de que este no es un asunto de las mujeres exclusivamente, sino que es un asunto de todos y también de los hombres. Y hay un movimiento todavía, si queréis, incipiente de hombres que están implicados en la lucha contra la violencia de género. Y vamos a tener una de esas actividades, que es esas ruedas que se hacen, que hace esta asociación. Haremos una en Cartagena para invitar también a los hombres a que asuman la violencia de género como una causa en la que están implicados. Bien, el programa, que es lo que a mí me lo acaba de contaros, el programa recoge distintas propuestas. Aparte de la habitual concentración y manifestación que se hace todos los años, pues hemos añadido aquello que habitualmente hacemos nosotros cuando trabajamos con jóvenes, que son pues talleres, concursos, concentraciones de otras características y específicamente este año, pues sumarnos a la campaña que tiene origen en el Ministerio de Igualdad, pero que antiguamente de igualdad, que es una campaña para todas las administraciones y eso nos vamos a sumar este año también. Gracias. 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 Gracias.